Dos de la tarde, el sol dándome la cara Mi amiga que no responde qué pasó Cómo llega mi habitación Todavía no me lo creo, que esté haciendo la música que realmente me gusta y me llena Normalmente las canciones son composición de productores y también míos De compositores, pero siempre me gusta meter a mis letras y sonidos y tal Hablo de cómo soy yo, de las cosas que me gustan Te sientas en el estudio y empiezas a escribir y quiero hablar de esto, quiero contar esto Tenemos que buscar la forma de que encaje en la canción Me encanta, me encanta componer Pero esta canción era una canción que ya estaba hecha Un cuento un poco de eso, el disfrutar la vida, el vivir, el salir y el que da igual lo que hablen O sea que tienes que vivir y es lo que te vas a llevar Sí, eso he leído mucho La música urbana necesita siempre un poco de auto-tune, como dicen Aún así llevo poco, la gente sabe que la canto en directo y la canto igual que suena ahí Y que no me hace falta obviamente, pero sí que queda más bonito Bueno, es fácil hablar sin ver de lleno en el tema, si ella lo hiciera vería que era necesario ¡Hala! Pues muchas gracias Siempre es bueno empezar por tu mirada, seguir con Flamenquita que es un paso más Y ahora dos de la tarde que es un paso más, pues que se espera a ver que viene luego Hay traps que hablan de cosas interesantes que son igual que el reggaetón El reggaetón con letras peores y el reggaetón como el que hago yo que no son letras tan normales De hecho le estoy dando un poco la vuelta al reggaetón O sea, puedo decir los mismos mensajes que a lo mejor dicen la mayoría Pero camuflándolo completamente con buenas palabras Pero que muchas gracias a esa persona por pensar eso Pero que también que escuche tras bonito que los hay Yo también los espero, decirle a Raúl que yo también los espero, pero que ya vendrá Que yo tampoco tengo prisa, mientras que ellos reciban las canciones con el mismo cariño que las hago yo Igual que con el cariño que hago los videoclips, que hago todo, pues eso ya me llena Pues gracias Así es Muy bien